Conversamos con Francisco Romero, Secretario General de Udgra Corrientes. Tema, turismo social. Muy contento por este turismo social, que es una política a nivel nacional del compañero José Luis Barrio Nuevo, donde en esta época que este gastronómico tiene desocupados los hoteles, le mandan en todas las sesionales, los colectivos, para que se vaya a recorrer los hoteles nuestros. Ahora, en este momento, están saliendo 50 compañeros titulares con su grupo familiar a Córdoba, Los Cocos. Cuando esta nota salga al aire el sábado, ellos están disfrutando en Córdoba. Sí, seguramente están disfrutando porque allá los compañeros que los reciben ya tienen alojamiento, desayuno, almuerzo, cena, salen de tour a recorrer todo lo que es Córdoba, las cumbres. Recorren todos los lugares históricos, todos los lugares buenos y sin ningún costo. Para eso es lo mejor para nosotros, ¿por qué? Porque sin ningún costo para todos los compañeros titulares y su grupo familiar. En próximos días viajan a Mar del Plata, a otro contingente. Sí, si Dios quiere, el 23 de junio, sábado 23 de junio, a las 12 horas, estamos saliendo 50 compañeros más titulares con su grupo familiar. Se van a Mar del Plata una semana. Entonces, bueno, contentos. ¿Por qué? Porque era un anhelo nuestro la comisión directiva de la seccional corriente, donde queríamos siempre decir, decíamos siempre, mejor dicho, que queríamos que nuestros compañeros afiliados con su grupo familiar, porque también tiene que estar la familia, porque la familia es algo muy importante para nosotros y así poder desenvolvernos y así poder trabajar para que las cosas salgan bien. Tenemos que disfrutar con nuestra familia. Entonces, feliz y contentos. ¿Por qué? Porque estos compañeros van a conocer la ciudad feliz, la ciudad de Mar del Plata, donde allá van a estar alojados en un hotel extraordinario, muy bueno, van a recorrer, van a hacer tour y no les falta nada, Rosana. Eso es así, viste, bien completo. Los compañeros que están trabajando para todos los afiliados, porque no solamente las seccionales, sino todas las seccionales del país están recorriendo y conociendo lo que verdaderamente posee UGRA. ¡Gracias!